La Fuerza Naval de Honduras fue partícipe de la Cuarta Feria de Adiestramiento 2017, en la que se trasladó personal, equipo e indumentaria de las diferentes unidades y centros de formación. La Fuerza Naval tiene todos sus centros de estudios, la Academia Naval, el Centro de Estudios Navales, la Escuela de Estudios de Mandos Navales y el Centro de Administración Naval, así como las bases navales que tienen lanchas operativas, tienen en exposición una lancha de la clase Lenca y otra de la clase Caimán y están dando una demostración aquí al pueblo capitalino de todos los entrenamientos y cursos y formaciones que tienen los marinos, infantes de marina y el personal de sus oficiales y futuros oficiales de nuestra Fuerza Naval. La Academia Naval se vuelve a decir presente en lo que es la Cuarta Feria de Adiestramiento, en este, esta vez trajimos una casa, modelo pequeño, donde se instaló un sistema de encendido y apagado de luces por medio de internet. Es una innovación que se le da, se le da una introducción de todos estos componentes electrónicos al cadete. De igual forma, pues también se cuenta con dos programas que ayudan mucho a lo que es la instrucción de navegación, como es el Marinus Light, donde el cadete puede ver lo que es el código Morse, el sistema de avalicamiento, sistema de banderas y también se ve un programa que se llama Find My Chip, donde ese programa hace ver todas las embarcaciones que andan navegando alrededor del mundo. Estudiantes de los distintos centros capitalinos y población en general se hizo presente. A los diferentes estandes de la Fuerza Naval, asimismo, los visitantes disfrutaron de las prácticas de buceo bajo supervisión e instrucción de los buzos de combate. Pues ahorita lo que estamos realizando con algunas de las personas que nos están visitando es familiarización con el equipo Escuba nada más. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que ellos se familiaricen con el aire, lo hacemos primeramente fuera del agua, después lo metemos de a poco a que ellos vayan familiarizando en el agua. Esa es una buena experiencia porque uno, digamos, que le tiene un poco de fobia al agua, siente la presencia que tal vez los jóvenes sienten ya estando en el mar. Pues la verdad que me he quedado sorprendido, pensé que solo eran militares todos, pero ya que llegué aquí me he abierto los ojos y he visto que están bien preparados, fui al área acuática, estuve aquí en los terrestres y la verdad que es bien bonito, lo saca de la ignorancia a uno. La Fuerza Naval de Honduras a través de las diferentes unidades y centros de formación pusieron a disposición de la población equipo, lanchas, vehículos, entre otros. Con cámara de César Reyes les informó Belkis Montoya.